Bueno, buenas noches los amigos que nos encontramos ahorita en este set del buen amigo Billy con una fusión de tres canales ahorita que vamos a estar representándolo por dos lindas chicas a cada lado verdad de Billy. Billy como te sentís en este momento de tener cuatro hermosas señoritas ahí contigo. Realmente bien presionado porque el tema que quieren tocar es como que si estuvieras tocando un cactus. Entonces prácticamente ahorita te sentís como no sabes de qué lado te van a atacar pero que todavía tienes que dar una respuesta a los temas que te van a tocar verdad. Esa es la cuestión. Entonces con el buen amigo conocido como el gato con el salvador sin límite con el buen amigo Billy con actividad mental y con mi persona en el salvador channel. Tres canales unidos ahorita para tocar un tema muy importante. Así es que las chicas del chanel son las de ese lado. Correcto. Las de sin límite de ese lado. Así que ahí tenemos el salvador channel por este lado con Vanessa y Carolina y por este lado tenemos a Leslie y por cierto hermana verdad y aquí al centro tenemos a Billy el amigo que ahora no quisiera estar en sus zapatos. Prácticamente después de esta presentación ya no somos nosotros los que mandamos no que las chicas queden en tus manos. Así es de que ya aquí nosotros quedamos a buen salvadoreño a boca cerrada. Así que no sé con qué comenzamos. No porque él es como como licenciado en psicología entonces él es él cuando va a atender una consulta porque sabe que alguien le expone una necesidad quizás no un problema una necesidad para cualquier o cualquier duda. Si tienen alguna duda referente a la carrera pues está bien yo se las contesto o trato de la manera de contestar. No sé quién rompe el hielo. Si el salvador sin límites o el salvador channel. Que lo rompan. Soy todo oído. Va. Porque si no después vamos a hacer cambios. Nos vamos los hombres ahí y vamos a tocar un tema importante. Ah muy bien. Así que podría ser que esta cosa puede ser que después se vean ellas para acá. Claro. Mi pregunta es una pregunta. Ajá. Bueno. Sí, pero. El huevo o la gallina. Ay, qué complicado. No, porque dicen que cuando lo celan a uno lo es porque lo quieren. Ah, ¿quién dice eso? Todo el mundo. Ah, todo el mundo. Realmente yo no creo eso. Que porque te celen es porque te quieren. Quizás lo que pasa ahí es de que hay alguna necesidad de... De no sentirse solo esta persona. Que te celan. Por eso es que se siente desprotegida o insegura. Y por eso te celan. Por cualquier cosa. Anteriormente en los videos que se realizan en el canal. Ahí van a encontrar unos que se llaman celos. Y existen los celos normales, que todos los humanos los podemos sentir en algún momento. Y los celos patológicos. Que ya ahí entran cuestiones como... Conozco un caso de por ahí que habían quitado la puerta del baño, del sanitario. Porque la esposa decía de que el esposo se podía masturbar por otras personas. Entonces se había quitado la puerta del baño. Eso ya se convertiría en algo muy patológico, algo feo. Ya está atentando contra la buena salud de la relación de esa pared. Estamos en vivo y todo puede pasar. Estamos en un set ahorita y fue interrumpida la consulta por... Por ciertas cuestiones de un camarógrafo. No vamos a decir nombre, pero se va a poder escuchar. Esto es parte... Estamos en vivo. O sea, podemos... No es nada pregrabado, sino que estamos en vivo, ¿verdad? Sí, claro. Estamos en vivo ahorita. Y este... Vamos a tratar la manera de... De que... ¿Me voy a levantar? Sí, claro. Es que... ¿Y qué le pasó? Va, entonces... Dale, Carolina. No, hombre. Bueno, entonces, Billy. La pregunta que hizo Carolina... Ya... Ya... Va, yo tengo una. ¿A qué edad maduran los hombres? Yo creo que no. ¿A qué edad se refiere con madurar? Sí, madurar me refiero a tener un hogar, querer hacer un hogar con una mujer, con una sola mujer. Sé que los hombres, o sea, no van a estar siempre con una sola mujer. Eso, que claramente va. Pero, ¿a qué edad más o menos un hombre se puede arriesgar a tener una relación ser? Creo que ahí hay dos cosas. Tradicionalmente, acá en El Salvador, se cree que el hombre es infiel. Se cree. No necesariamente tiene que tener más, más parejas. Alguien que ha sido, no quiero decir bien criado, sino de que ha hecho conciencia de lo que es compartir la vida con otra persona, siempre va a haber como ese respeto. Cuando se pierde el respeto, cuando se pierde el amor, es que empiezan las integridades y todas esas cosas. Sin embargo, la otra pregunta es de, ¿a qué edad madura? Eso es bien relativo de cada persona. Porque, por ejemplo, yo tengo 23 años y yo no me considero como capaz para tener una familia ya propia. Porque, pues, conozco a otras personas, uno que tiene como 42 años, que él tampoco tiene un hogar y ninguna pareja. Porque él dice que no se siente capaz, no se siente estable todavía para hacerlo. Entonces, eso varía. Cotidianamente también, nosotros como salvadoreños, tenemos como esa cultura de, a los 17 ya tenés que tener tu mujer, tenés que trabajar para mantenerla. Y eso creemos que es normal. Sin embargo, yo considero que eso no es normal porque todavía a los 17 años estás cruzando la adolescencia. Y, pues, te falta mucho trayecto todavía para recorrer. Puede ser conocer personas, conocer muchos lugares. Y, a veces, también por eso es que se vuelve fría la relación. Porque queremos hacer todo muy apresurado. Eso es lo que considero. Billy, yo tengo una consulta. Que pienso que eso sí lo veo como una enfermedad mental. ¿Por qué la persona genera o desarrolla a qué, a qué, esa idea de no sentirse a gusto cuando otra persona se supera? Como querer, o sea, yo te veo a vos que tenés un par de zapatos bonitos, pero yo no quiero ser, yo quiero ser superior a vos. Quiero andar otros zapatos mejores que los que tú andas. O sea, nunca hay ese nivel de conformidad. ¿Por qué se desarrolla o por qué se genera? Creo que eso viene desde la familia. Si a uno le enseñan a ser competitivo, lo va a hacer. A ser envidioso, lo va a hacer. Entonces, cada familia tiene su estilo de crianza de cómo hacer las cosas. Entonces, creo que va en base ahí. Si una familia le enseña a una persona a ser respetuoso, a ser no conformista, sino de que lo que tiene es porque vale mucho y porque ha sido comprado con un sacrificio. Entonces, creo que le va a dar como un significado mayor. Pero, si le dicen, ah, no hombre, mira a vos los zapatos que andas, para más el vecino anda unos mejores que los tuyos. Entonces, va a ir desarrollando como esa competitividad con las demás personas. Y no va a tener como esa empatía, como ese decir, ah, qué original que aquel lo tiene. Pues en algún momento yo también puedo hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, tiene la competitividad con las demás personas, más no con él mismo. Que eso debería de ser lo correcto. ¿Y eso en algún momento llega a afectarte psicológicamente o mentalmente? Definitivamente. Lo que pasa es que no recibís amor. Ajá. Sino que lo único que recibís es un reproche, un rechazo. No, hombre, vos mira lo que tenés. Eso no sirve. Ya, y la autoestima es tan baja que para querer sentirse bien, ahí se convierten en ladrones, se meten en pandillas o organizaciones ilícitas. Ya, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, ahí creo que va, o empieza todo eso. O sea, cuando no te sentís como conforme con lo que tú sos o lo que tenés, te da aquella ansiedad como poder hacer cosas que no van de acuerdo a tu dignidad como persona. Pero se te somete, ¿verdad? El mismo, la misma, digamoslo, ansiedad o no estar conforme contigo mismo, te hace que vos hagas cosas que no tal vez, en realidad no van de acuerdo a tu cultura, a tus valores. Pero tu mismo ego, quizás, ¿verdad? No sé si es palabra. Y quizás ahí va también. Bueno, yo me baso a la realidad salvadoreña, porque nosotros tenemos muchas necesidades acá. Tenemos necesidades que son básicas y que no son suplidas. Entonces, creo que muchas de las cosas que se hacen, se hacen por la necesidad, se hacen por no he comido, no he dormido bien.